Añabieja es un pueblo situado al pie del monte Pegado y cerca del Moncayo. Se encuentra entre Castilruiz, Mata, Lebreras, Muro de Ágredas, Dévalos y San Felices. Tiene aproximadamente 130 habitantes, con bastantes jóvenes, a pesar de ser un pueblo rural. Sus habitantes viven de la agricultura y de la ganadería. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Los monumentos que hay en Añabieja demuestran que es uno de los pueblos más antiguos de Castilla. Música Uno de ellos es del siglo I, en tiempos del emperador romano Tito. Música Esta es la iglesia de Santa Ingracia. Música Música Fue construida en el siglo XII. Es de estilo románico. Música Lo más destacado es el retablo mayor, que es de estilo barroco. Música Estas son tan graciosas. Música Es la patrona del pueblo. Música 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 El vaquerillo, enamorado de la pastora, se entretenía en tallar y decorar en los duros cuernos de vaca, trompas de caza y colodras o vasos con su navaja. Era la maravilla de todos. Cuando desaparecieron las vacas, el vaquerillo tuvo que marchar a Tarazona con un rico mozárabe. Al partir regaló a la tristeza gala una artística colodra en la que había esculpido su nombre. Pasados los años, estaba un día regando la huerta de su nuevo adueño con agua del río Delcos y observó que el barro obstruía la entrada del agua. Lo quitó y encontró con asombro la colodra que había regalado a su novia. La explicación no podía ser otra. La laguna de Aña Vieja se comunicaba subterráneamente por debajo del moncayo con la ciudad de Tarazona. Al armar a los dos de Tarazona, por esa noticia apresaron al muchacho y lo torturaron. Pero el alcalde de la ciudad, al no conseguir ninguna declaración razonable del vaquerillo, mandó que lo ahorcaran. Y cuentan que la pastorcilla, al saberlo, fue desde Aña Vieja, Furiosa y Altiva y los maldiejo. Aña Vieja también es famosa por sus pelotaris, entre los que destaca a Bundio Sainz, campeón de Aragón cinco veces. Aún hay afición a pesar del mal estado del frontón. Han sido famosos los cangrejos de su río, mantano o a ñamaza, que desgraciadamente ya no hay. La leyenda del teoro habla de esta ermita. La leyenda del teoro habla de esta ermita. Esta es la Virgen de Sopeña y en su honor celebramos las fiestas. Voy a contar la leyenda del toro. Había en Aña Vieja un marqués muy rico que poseía casi todas las tierras de Aña Vieja y también era dueño de la ganadería Carriquirri y tenía varios criados para cuidar de los toros. Entonces un día un criado fue a echarles de comer y se dejó la puerta abierta. Un toro se escapó y por allá estaba un cazador cazando palomas cuando tiró el último tiro que le quedaba a una paloma. Fue a recogerla y vio que un toro venía detrás de él. El hombre corrió todo lo que pudo hasta llegar a una peña de 27 metros de altura. Al ver que el toro venía detrás de él, miró a todas partes y vio la ermita, que allá adentro estaba la Virgen de Sopeña, rezó a la Virgen de Sopeña y le dijo que si se tiraba el castillo la peña abajo y no se mataba, le alargaba la ermita y le dejaba el caño de su escopeta. Entonces al ver que le iba a alcanzar el toro se tiró y solo se rompió una pierna y le alargó la ermita y le dejó el caño de la escopeta. El toro luego se tiró pero se mató. Lo más famoso de la abeja son sus patatas de extraordinaria calidad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es conocido por los chistes que publica en el periódico Soria Semanal y por sus libros editados con el nombre de Sebas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.